Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Unión de Santa Fe vs River Plate por la fecha número 9 de la Liga Argentina temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Unión empezará el encuentro queriendo mantener un buen equilibrio en la cancha, para tener buenas asociaciones de juego, queriendo tener una buena ayuda espiritual para que en ese segundo tiempo deje el paso a otras, para tener que finalizar el encuentro queriendo sacrificarse un poco más de lo esperado. Mientras que para River va a empezar el encuentro de menor a mayor, queriendo superar una dificultad que se le puede presentar, tratando de defenderse un poco más de lo esperado para tener que imponer su autoridad en el juego, debido a que en ese segundo tiempo va a tener que robar el aparato rival para generar el juego, para poder terminar el partido de la mejor manera posible. Debido a que en esta lectura Tarot me estaría indicando que River ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro más a Tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 4 de agosto de 2019. 24, partido correspondiente a la fecha 9, que se jugará en Santa Fe, en la cual Unión empezará el encuentro queriendo superar una dificultad que se puede presentar, en la cual van a tener buenas asociaciones de juego, buena suerte de favor, debido a que en ese segundo tiempo van a tener alguna incertidumbre, algunas dudas para atacar al rival, para que termine el partido con un buen semblante. Mientras que para River empezará el encuentro queriendo dominar al rival para no ser dominado, plasmando lo que pide el técnico en este encuentro, teniendo buena afinidad entre sus jugadores, debido a que en ese segundo tiempo tendrán buena adquirir a la cancha, finalizando el encuentro teniendo un buen compromiso para con su público. Debido a que en esta lectura Tarot, Mestre y Nick Andy confirmando que River ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.